Don Lucas Cabral Con su bandón y un carpero lo han visto llegar Se alegra mi pago al verlo tocar Se le agacha despacito, lo empieza a estirar Se le prende con sus manos, lo vuelve a apretar Cuidado Don Lucas, se puede cortar Correa floja y luquita La pucha que lindo me hizo bailar Bailando a este gato la quiero enredar Cuando me le agrimo se empieza a alejar Como así no le cosquilla lo empieza a tocar Con el taco de sus botas la lleva al compás Se luce en la viola el chato bazán Un repique de palillos que vienen y van Ha de ser pa' cuanto le lobo visto llorar Y tal el mulato se acaba nomás Se apagó el querer Luego la pasión Se llenó de olvido El contanar del amor Como imaginar Que la libertad No tiene sentido Si a mi lado no estás Cuando caiga el sol Al atardecer Echaré de dedos el calor de tu piel Llevaré mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado mi amor Intenté olvidar Todo entre los dos Pero no se tapa con las manos el sol Late corazón No calles tu voz Largo es el camino Para el que carga un dolor Sueños de un amor Vivimos los dos Ya se ha vuelto polvo Dentro del corazón Llevaré mi pecho Todo lo vivido Y aunque con olvido Hayas pagado mi amor